¿Hasta cuándo puede seguir este fenómeno extraño? Dicen que unos cuantos días más, ¿eh? ¿Será? Sí, exactamente. Bueno, disculpa la interrupción. Sí, vamos a tener, salvo el domingo, donde va a haber una perturbación en los niveles medio de la atmósfera, que van a traer una rotación del viento al sector sur, y un descenso de temperatura moderado, que va a estar presente durante la jornada del lunes. Luego, ya del martes en adelante, nuevamente iríamos escalando en la columna de Mercurio, con temperaturas que van a estar entre los 26 y 27 grados, y un desmejoramiento, que ya ahí sí tendríamos ingreso de aire frío mucho más definido hacia el viernes. Así que tenemos todavía casi una semana, salvo con un par de días donde regresaríamos a algunas temperaturas un poco más frescas, con altas temperaturas. Bien, yo para saber si sacamos, digamos, la camiseta, que la vamos a usar, y la zunga, por ahí también. Gracias, Jorge, por esta comunicación. Una sepanita más con estas temperaturas veraniegas. Exactamente. Bueno, que tengan todos este excelente fin de semana. Gracias, muy amable. Gracias.